Cuando estaba por responder aparece Kacchan y de un golpe le vuela la cabeza a present mi luego de un momento de salir volando la cabeza de present mi que explota en pedazos soltando mucha sangre y sesos en el suelo Black King, All Might y cementos atacan a Kacchan pero el los esquiva para contraatacar dándole un puñetazo a cementos que lo hace explotar esparciendo sus restos por toda la calle acto seguido agarra de la cara a Black King para estrellarlo contra el suelo con tanta fuerza que termina destrozándole el cráneo y le da una patada a All Might que lo manda a volar hacia las ruinas de la UA, Bakugo camina lentamente hacia nosotros mientras dice ahora siguen ustedes creíamos que sería nuestro fin, Uraraka, Mina, Yaoyorzu y Kaminari se ponen a llorar pero afortunadamente All Might sale de los escombros, All Might nos dice, váyanse lejos de aquí, y consigan una forma de derrotar a este loco, por el momento haré todo lo que esté a mi alcance y más para detenerlo, yo no quería dejar morir a All Might, pero los demás me agarran de las manos para irnos rápido de ahí, no podía contener las lágrimas al escuchar los gritos de All Might. Logramos llegar al aeropuerto, mucha gente estaba abandonando la ciudad debido a la destrucción que estaba causando Bakugo y ya casi todos los héroes habían sido asesinados por él, mis amigos y yo tomamos un avión que se dirigía a París Francia debido a que estaba muy lejos de aquí. Luego de un largo viaje llegamos a París, salimos del aeropuerto ahora debíamos encontrar un lugar donde quedarnos en eso nos topamos con dos chicas, una tenía coletas y el cabello azul y la otra era morena y llevaba lentes, nosotros la saludamos y les dijimos nuestros nombres, ellas también nos saludaron y nos dijeron que se llamaban Marinette y Allia, yo les pregunté que si conocían un lugar donde podíamos hospedarnos ya que éramos nuevos en la ciudad, Allia dice que conoce un departamento en el que podríamos hospedarnos, Lida le pregunta si podría llevarnos a ese departamento a lo que Allia acepta, así que Allia y Marinette nos llevan ahí. Llegamos al departamento, quedaban dos habitaciones disponibles una estaba arriba y la otra abajo, yo, Uraraka, Lida, Yaoyorzu y Tokoyami fuimos a la de arriba mientras Mina, Sero, Kaminari, Shoji y Hiro fueron a la de abajo de paso, les agradecimos a Marinette y Allia por llevarnos a este departamento y por suerte teníamos algo de dinero para pagar nuestra estancia aquí. Habían pasado unas horas desde que llegamos al departamento cuando en las noticias se informa que París está siendo atacada por un villano llamado Demoilustrador mientras pasan las imágenes del ataque de ese villano a un costado de la pantalla y agregan que todos deben tener cuidado hasta que unos superhéroes llamados Ladybug y Kandoar se encarguen de detenerlo, yo, Uraraka, Lida, Yaoyorzu y Tokoyami bajamos a la habitación de Mina, Sero, Kaminari, Shoji y Hiro para avisarles de lo que habíamos visto en las noticias, ellos también habían visto las noticias por lo que también sabían de la situación así que todos fuimos a combatir contra Demoilustrador. Llegamos a donde estaba el villano, vimos que esos superhéroes llamados Ladybug y Kandoar ya se encontraban combatiendo a Demoilustrador así que nos unimos a la batalla, Ladybug y Kandoar se sorprendieron ya que no sabían que habían más superhéroes que los que conocían, a lo que supuse que aquí no habían muchos héroes como si habían en Japón pero aún así Ladybug y Kandoar aceptaron nuestra ayuda y todos combatimos contra Demoilustrador, después de un rato de pelear contra Demoilustrador vimos como Ladybug alzaba su yo-yo mientras decía amuleto encantado y aparecía un objeto de la nada, nos sorprendimos mucho supuse que el poder de Ladybug era parecido al de Yao Yorozu casi al finalizar el combate, vimos que Kandoar reunió un tipo de energía oscura en una de sus manos mientras decía cataclismo para destruir el bolígrafo de Demoilustrador del que sale una mariposa negra con manchas moradas, la apariencia de Demoilustrador se vuelve la de un chico normal, Ladybug encierra a la mariposa en su yo-yo para después sacarla convertida en una mariposa blanca y lanza el objeto que había aparecido con su amuleto encantado para arreglar todo el desastre que se había ocasionado por Demoilustrador y la pelea que habíamos llevado a cabo, quedamos sorprendidos debido a que el poder de Kat Noir se parecía al de Shigaraki, Ladybug tenía más de un poder y al parecer era la mariposa la que había convertido a ese chico en un villano, después de finalizar la pelea Ladybug y Kat Noir nos agradecieron por nuestra ayuda, nosotros dijimos que no tenían por qué agradecernos ya que también somos héroes y desde hoy podían contar con nuestra ayuda. Ya habían pasado 12 días desde que llegamos a París, nos inscribimos en la escuela donde estudian Marinette y Alia, conocimos a sus demás amigos sobre todo a un chico llamado Nino el exnovio de Alia y a otro chico llamado Eidrien del cual Marinette parece estar enamorada, también seguimos ayudando a Ladybug y Kat Noir cada vez que un villano aparece nos enteramos de que ellos no tienen quirks como nosotros sino que sus poderes los obtienen de unas joyas mágicas llamadas Miraculous, que tal y como pensamos las mariposas las cuales se llaman Akumas convertían a la gente en villanos cuando sentían emociones negativas y eran enviadas por un villano llamado Hawk Moth ya que él quiere obtener los Miraculous de Ladybug y Kat Noir de igual forma les hicimos saber que nuestros poderes se llaman quirks, los cuales pueden ser heredados genéticamente o desarrollados con el tiempo, también les dijimos que de donde venimos los héroes no mantienen su identidad en secreto debido a que ellos nos dijeron que no podían revelar sus identidades por protección a Hawk Moth y además ya se habían enterado de nuestras identidades como civiles sobre todo Ladybug, todo ha estado bien desde entonces o eso parece ya que últimamente Ladybug y yo hemos empezado a relacionarnos más y eso a Kat Noir no le agradó debido a que él está enamorado de Ladybug y cree que quiero enamorar a Ladybug, yo le dije que solo era compañerismo y Ladybug también le dijo lo mismo pero Kat Noir no entendió y desde entonces ha estado enojado conmigo y Ladybug llegando al punto de molestarse al vernos juntos por cualquier motivo o cuando peleamos juntos contra los villanos, no esperaba que fuera tan celoso solo espero que se le pase. De pronto se escucha una poderosa explosión en la ciudad, rápidamente fuimos al lugar de la explosión para ver que es lo que había sucedido, por el camino vimos varias ambulancias llevándose a las personas heridas y a la policía evacuando de la zona a los que no estaban heridos, cuando llegamos vimos algo muy horrible eran varias personas mutiladas y carbonizadas, estaban tiradas en medio de los escombros de las casas y edificios que se habían destruido por la explosión, entre toda esa matanza se encontraban Alex, Kim, Max, Juleka, Milene, Iván, Nathaniel, Rose, Mark, Sabrina y Chloe hechos pedazos y carbonizados al igual que las demás personas, nos pusimos tristes por ver a los amigos de Marinette y Alia muertos ya que durante estos días se habían vuelto nuestros amigos incluso estábamos algo tristes por Chloe, porque a pesar de su actitud no merecía morir de una forma tan horrible pero nos alivio un poco ver que Alia, Nino, Adrian y Marinette no se encontraban entre todos los asesinados Ladybug llegó al lugar y al ver la escena se horrorizó al igual que nosotros pero también le dio algo de tristeza ver a nuestros amigos muertos, Uraraka le pregunta a donde está Karnoar, ella le responde que no sabe ya que el no le contesto ninguna de las llamadas ni mensajes que le envió, entonces escuchamos a alguien caminar detrás de nosotros diciendo, ya llegaron los invitados especiales a esta fiesta de sangre, reconocimos de quien era esa voz, nos volteamos y vimos que se trataba de que a alguien caminar detrás de nosotros y veamos que nuestros amigos suscritos